Si querés saber cómo potenciar tu rutina facial, este video es para vos. Yo soy Tri, yo soy Yai y hoy te vamos a contar sobre tres tipos de productos que van a hacer que tu rutina facial vaya a otro nivel. Si ya viste nuestro video anterior, entonces ya conoces los tres pasos esenciales que tenés que tener en tu rutina facial. Y si todavía no lo viste, te dejamos el link en descripción para que puedas ir a verlo. ¿Qué vamos a sumar a nuestra rutina si queremos potenciarlo un poquito? Tres productos, un tónico, un serum y una mascarilla. Ahora vamos a explicarte para qué y en qué momento de la rutina vas a sumar cada uno de estos productos. Sumamente importante. Ya con la piel limpia y bien seca, vamos a pasar a colocar el primer producto que va a ayudar a potenciar tu rutina, el tónico. Los tónicos son productos que ayudan a regular el pH de nuestra piel y que además la preparan para poder recibir y absorber mejor los activos de los productos que elegimos para nuestra rutina. Podés elegir tónicos según tu tipo de piel y vas a tener algunos que van a ayudar a tonificar, otros que van a ser más reguladores de oleosidad o hidratantes, según lo que vos necesites. Después del tónico vas a sumar el segundo producto para potenciar tu rutina, que son los serums. El serum o el suero es un tratamiento concentrado de activos que se utiliza entre unas 4 o 5 gotitas antes de la crema facial y lo vas a elegir según la necesidad de tu piel. El serum realmente tiene los activos que vas a necesitar para lograr esos objetivos que vos querés en tu piel. Y obviamente para potenciarla. Exactamente, podés usar un serum por la mañana y el mismo por la noche o también podés elegir dos serums diferentes, uno para utilizar más a la mañana, la rutina de la mañana y otro que sea un poco más regenerador para la rutina de la noche. Y si sos un poco vaga o vago, lo podés usar solo en la rutina de la mañana o solo en la rutina de la noche. Y el tercer producto para sumar a tu rutina y elevarla a otro nivel es la mascarilla nocturna. Estas mascarillas son altamente hidratantes y realmente nos encantan porque de noche nuestra piel realiza un proceso de regeneración. Así que lo mejor que podemos hacer es darle un power de activos para potenciar todo ese proceso. Recapitulando, ¿cómo hacemos para sumar estos tres productos a la rutina básica que vimos en el video anterior? Te contamos. Como primer paso, obviamente tenemos el producto de limpieza que ya lo estuvimos viendo en el video anterior. Luego le siguen el tónico y el serum con los activos que vamos a elegir según nuestro tipo de piel. Como cuarto paso y sumamente importante para sellar los activos anderiones que ponemos, la crema hidratante. Y si es de día, no te olvides de colocar el protector solar. Fundamental. Ahora bien, si es de noche, vamos a sacar el protector solar y vamos a sumar la mascarilla nocturna. Esta mascarilla la podes poner después de la crema, si es que tu piel no es muy grasosa. Y si no, vas a retirar también la crema y vas a colocar solamente la mascarilla. Ahora queremos leerte en comentarios y que nos cuentes cuál de estos tres productos, si el tónico, serum o la mascarilla, te gustaría sumar a tu rutina o si ya los utilizas también, queremos leerte. Y contarte que el próximo video que se viene de cuidado facial es la frutillita del postre. Así que no te cuelgues. Y suscribirte al canal y activar la campanita. Que está por acá abajo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por quedarte hasta el final del video. Chau, chau. Chau.